Hola, mi nombre es Seba García, represento a Presidente Bar, un bar que abrió hace casi dos años en la zona de Recoleta, en Buenos Aires, y si me quieren seguir por Instagram, estoy como arroba, soyelcantinero. La escena de coctelería en Buenos Aires está en un momento de auge, la verdad que estamos muy contentos, junto obviamente a mi equipo, a Presidente y a los diferentes colegas. Estamos pasando un momento muy, muy importante por el crecimiento que está teniendo la coctelería, por la cantidad de bares que abrieron en el último tiempo y sobre todo por el público argentino y obviamente los que nos visitan de otros países porque está en un momento de mucha exigencia, así que estamos trabajando día a día para poder mejorar, para poder crear nuevos sabores, nuevas experiencias, pero como siempre digo, lo más importante para nosotros siempre van a ser los clientes, así que día a día también trabajamos con lo que es el servicio, con lo que es la hospitalidad y sobre todo para brindar una mejor experiencia a medida que va pasando el tiempo. Actualmente la sustentabilidad en los bares es una parte muy importante, no solamente por lo que pensamos nosotros, sino por cómo se está viviendo en el mundo. Hoy en día trabajamos mucho en tener un bar en donde podamos aprovechar los recursos, podamos aprovechar la sustentabilidad de los recursos. Argentina, como ya saben muchos, estamos muy limitados en diferentes insumos, en diferentes bebidas, en diferentes importaciones. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad es tratar de aprovechar los recursos al máximo para sacarle brillo y para poder seguir creciendo de la mano de esta nueva manera de pensar que es tomar conciencia y aprovechar todos los recursos al máximo. Bueno, nuestro concepto de armar Presidente Bar fue una idea que nace hace tres años, hace dos años que está abierto y la verdad que es un desafío muy grande. Primero porque trabajamos día a día para mantener el producto, pero sobre todo para mejorarlo. Estamos muy contentos porque cada día que pasa tenemos nuevos clientes, cada vez hay más clientes, cada vez hay más trabajo y lo más importante es que tenemos la posibilidad de crecer en conjunto a un equipo en el cual, gracias a Dios, el equipo crece día a día porque el bar demanda. El desafío de abrir un bar no es fácil, pero tenemos un gran equipo que está capacitado para cubrir todos los sectores del bar porque el bar no solamente vive de cócteles, sino que vive de una gran cocina, vive de la rentabilidad, vive de la sustentabilidad, vive de diferentes recursos que son claves para que un bar sea exitoso. Este año quedamos en el puesto 53 en los 50Bs de los mejores 100 bares del mundo y la verdad que estamos muy contentos, pero sabemos que ahora se nos pone una responsabilidad mucho más fuerte y tenemos que trabajar cada día para que el servicio, para que el equipo y para que todo lo que podamos ofrecer sea cada día mucho mejor.